Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos, pero digo a casa en la noche la molesto y arreglamos Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas pero nos amamos Ah, ah, qué pena me daría de tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas pero nos amamos Ah, 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 qué pena me daría de tenerte en mi vida, vida mía, mami No te importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es pa' nuestro futuro y yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas pero nos amamos Ah, 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 qué pena me daría de tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Que hay igual